hola bienvenidos a mi canal rasgurumi seguimos con nuestro muñequito zombie en este vídeo vamos a hacer las segundas piezas que vamos a ocupar antes de comenzar por favor no olviden de suscribirse a mi canal de activar la campanita regalarme su like y de compartir vamos a empezar miren con color gris vamos a realizar la cabeza para la cabeza vamos a hacer un anillo mágico de 7 puntos bajos que esta va a ser la primera vuelta así un anillo mágico de 7 puntos ya que hayan realizado la primera vuelta van a realizar la vuelta número 2 vamos a hacer 7 aumentos vamos a hacer un aumento en cada punto al final de la vuelta vamos a tener 14 puntos bajos terminamos la vuelta número 2 en la vuelta número 3 vamos a hacer un punto que es el que tengo ya he hecho miren enseguida un aumento y así vamos a hacer todo alrededor de la vuelta un punto un aumento al final de la vuelta vamos a tener 21 puntos bajos terminamos la vuelta número 3 en la vuelta número 4 vamos a hacer dos puntos y un aumento y así vamos a hacer todo alrededor de la vuelta dos puntos un aumento al final de la vuelta vamos a tener 28 puntos bajos terminamos la vuelta número 4 en la vuelta número número 5 vamos a hacer un punto y en la vuelta número 5 vamos a hacer un aumento y así vamos a hacer todo alrededor de la vuelta 3 puntos un aumento al final de la vuelta vamos a tener 35 puntos bajos terminamos la vuelta número 5 y en la vuelta número 6 vamos a hacer un punto y en la vuelta número 71 y un aumento y así vamos a hacer todo alrededor de la vuelta número igual que es lo que tenemos solamente a la vuelta número 6 terminamos la vuelta número 6 y el aumento terminamos la vuelta número 6 en la vuelta número 7 vamos a hacer 4 puntos y un aumento y así vamos a hacer todo alrededor de la vuelta cuatro puntos un aumento al final de la vuelta vamos a tener 42 puntos bajos terminamos la vuelta número 7 ahora vamos a hacer de la vuelta número 8 a la vuelta número 11 vamos a hacer un punto en cada punto de los 42 que tenemos de la vuelta número 8 a la vuelta número 11 llegamos ya la vuelta número 11 en la 12 vamos a hacer 5 puntos 5 puntos y un aumento y así nos vamos a ir todo alrededor de la vuelta 5 puntos un aumento al final de la vuelta vamos a tener 49 puntos bajos terminamos la vuelta número 12 ahora de la vuelta número 13 a la vuelta número 15 vamos a hacer un punto en cada punto de los 49 que tenemos de la vuelta número 13 a la vuelta número 15 terminamos ya nuestra vuelta número 15 en la vuelta número 16 vamos a hacer 5 puntos y una disminución y así vamos a hacer todo alrededor de la vuelta 5 puntos una disminución al final de la vuelta vamos a tener 42 puntos bajos terminamos la vuelta 16 en la vuelta 17 vamos a hacer 3 puntos y una disminución y así vamos a hacer todo alrededor de la vuelta 4 puntos una disminución al final de la vuelta vamos a tener 35 puntos bajos terminamos la vuelta 17 en la vuelta 18 vamos a hacer 3 puntos y una disminución y así vamos a hacer todo alrededor de la vuelta 3 puntos una disminución al final de la vuelta vamos a tener 28 puntos bajos terminamos la vuelta número 18 la vuelta número 19 vamos a hacer la vuelta 19 vamos a rellenar nuestra pieza antes de hacer la última vuelta y la última vuelta ponemos el marcador y vamos a hacer un marcador y vamos a hacer un marcador y vamos a hacer un punto y una disminución esa va a ser nuestra última vuelta al final de la vuelta vamos a tener 14 puntos bajos cerramos nuestro nuestra pieza y cortamos y lo largo para coser al cuerpo y así les tiene que quedar la cabecita ahora con hilo verde vamos a empezar a realizar lo que viene siendo el gorrito si es el que vamos a realizar para eso en la primera vuelta vamos a hacer un anillo mágico de 7 puntos bajos para la segunda vuelta vamos a hacer aumentos un aumento en cada punto al final de la vuelta vamos a tener 14 puntos bajos 12 puntos bajos terminamos la segunda vuelta en la tercera vuelta vamos a hacer un punto y un aumento y así vamos a ir todo alrededor de la vuelta un punto un aumento al final de la vuelta vamos a tener 21 puntos bajos terminamos nuestra vuelta número 4 en la vuelta y un aumento y así vamos a hacer todo alrededor de la vuelta dos puntos un aumento al final de la vuelta vamos a tener 28 puntos bajos terminamos nuestra vuelta número 4 en la vuelta número 5 vamos a hacer 3 puntos y un aumento y un aumento y un aumento y así nos vamos a ir todo alrededor de la vuelta tres puntos un aumento al final de la vuelta vamos a tener 35 puntos bajos terminamos nuestra vuelta número 5 en la vuelta número 6 vamos a hacer 4 puntos un aumento terminamos la vuelta número 6 en la vuelta número 7 vamos a hacer 5 puntos un aumento al final de la vuelta vamos a tener 49 puntos bajos terminamos la vuelta número 7 ahora de la vuelta número 8 a la vuelta número 11 16 vamos a hacer 15 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 puntos vamos a hacer 15 puntos y una disminución y así vamos a hacer todo alrededor de la vuelta 5 puntos una disminución al final de la vuelta vuelta vamos a tener 42 puntos bajos terminamos la vuelta número 12 ahora de la vuelta número 13 a la vuelta 16 vamos a hacer un punto en cada punto de los 42 que tenemos de la vuelta número 13 a la vuelta número 16 terminamos nuestra vuelta 16 quitamos el marcador y vamos a hacer el cierre cortamos hebra si ustedes quieren coser después al cuerpo oa la cabecita pueden dejar hebra grande yo en este caso no terminamos las dos piezas que vamos a realizar en este vídeo que fue la cabecita y el gorro si para mañana haremos la pieza que nos hace falta la única pieza que ya nos falta bueno pues espero les esté gustando lo vayan a realizar no olviden de suscribirse a mi canal de activar la campanita regalarme su like y de compartir y también las invito a que vayan y me sigan a instagram a tick tock y se unan al grupo en facebook que es solamente compartir los patrones no es nada de retos nada de eso ni de pláticas solamente compartir los patrones pues hasta luego que tengan un excelente día